Bueno, y hoy celebramos el Día de la Tierra, una fecha que todos los años nos recuerda la importancia de continuar con el cuidado de nuestro planeta. Y bueno, sabemos que el primer Día de la Tierra se celebró el 22 de abril de 1970 y para hablar de esto y más nos acompaña ahora la directora de Planeta Tierra, Vanessa Ock. Vanessa, bienvenida. Qué gusto estar acá, imagínate, hace 54 años y ahora es una festividad que celebramos en el planeta entero. Qué bonito. Oye, sin duda, Vanessa, un tema importante del que hablamos es de la sequía, ¿no? No puedo creer que el 40% de la población sufre de escasez de agua y estuviste específicamente en México, donde el problema se ha agrandado. Así es, esa es la serie que estamos preparando para esta semana. Fuimos a México, donde el año 2023 fue el más seco en el país desde 1941. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional y hoy la sequía afecta más del 70% del territorio y únicamente el 50% de los habitantes tienen acceso al agua todos los días, pese a que esto es un derecho que está en su constitución. Estas imágenes que están viendo en pantalla son imágenes de lo que era una laguna llamada Zumpango en el Estado de México, en una laguna hermosa llena de vida, llena de aves, de peces y en el centro pues había este templo a la Virgen de Guadalupe al que solo se podía llegar en lancha y ahora pues como ven es un desierto completo. Y precisamente en Chiapas la falta de agua ha generado una crisis, Vanessa. Una crisis de salud pública. En Chiapas, por ejemplo, casi 700 mil personas no tienen acceso a agua en la casa todos los días. Algunos expertos dicen que hasta el 65% de la población no tiene agua y lo que encontramos fue que en San Cristóbal de las Casas está la fábrica más grande de refrescos embotellados del hemisferio. Y a falta de agua, un experto en salud pública nos explicó que muchas familias consumen bebidas azucaradas. De hecho, Chiapas es el lugar del mundo donde más se consumen gaseosas y allí también pues hay un porcentaje mayor de personas que sufren de diabetes. O sea que la falta de agua, no hay agua accesible y las personas, las familias están pues comprando Coca-Cola. Y está teniendo un impacto en la salud que seguramente también va a tener un impacto durante generaciones. Nos estaba diciendo el experto en salud pública que los bebecitos de tres meses ya les daban Coca-Cola. Guau, una serie importante que no nos podemos perder. Gracias Vanessa, como siempre. Y bueno, con eso nos despedimos hoy, el Día de la Tierra. Así que muchas gracias Vanessa.